Música Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo actualmente en las afueras del Estadio Cibado de Santiago es la feria que está desarrollando el Inespre Así es, ahí estamos viendo todo lo que dice el dominicano para vivir desde las legumbres, dígase la yautía, dígase la batata, el maíz nosotros que somos sumamente productor de todo esto y es lo que más nos enorgullece pero qué bueno de que Inespre tome este tipo de iniciativas que sé que se están repitiendo en distintos puntos de la República Dominicana precisamente para eso estamos viendo precios de 80, 90 pesos en habichuelas, en arroz que sean productos e insumos de calidad es lo mejor y obviamente el director de Inespre ha secundado esa parte de que se trabajó precisamente para llevar lo mejor y para que las familias dominicanas siempre y en este mes de las madres puedan adquirir todo lo que necesitan para que esa canasta familiar esté totalmente completa Es un tema de dignidad definitivamente porque sí, el tema inflacionario en la República Dominicana no es un secreto para nadie y si bien a mamá uno le quisiera regalar una casa otro, cualquier tipo de bien material vamos a estar claros, comer es primero Totalmente, comer es primero y comer obviamente cosas nuestras y cosas como ya le mencionamos que sean de sumamente, de suma calidad y que la gente se sienta cómoda consumiendo y también cómoda adquiriendo a un precio que vaya acomodando al bolsillo porque sabemos que la cosa no está nada fácil Ahora, si tenemos un resumen del contenido de la semana hemos tenido una diversidad sumamente chula nuestro primer invitado también pasó por aquí en esta semana y a continuación te presentamos un resumen precisamente de lo más importante Les mencionaba de que en el resumen de la semana, Isaac, tuvimos nuestro primer invitado Tuvimos la oportunidad César Núñez César Núñez Exactamente, que tuvo una participación importante en el programa y dicho sea despacho, se quedó la invitación abierta también para que vuelva a abrir por acá y nos comente de todo lo que está trabajando Nosotros ir hasta la provincia Sánchez Ramírez específicamente ahí a Cotuí Estuvimos también acá la oportunidad de ver la Feria de Copsano que estará exponiendo al público una serie de facilidades para que mamá pueda tener su regalo Este es el mes de las madres y definitivamente si no es por Inés pero es por Copsano la cosa es que a mamá hay que buscarle lo de ella Es así, de igual forma también estuvimos compartiendo todo lo que pasara con ARS Reservas todas las informaciones precisamente que dieron a conocer a todo el público santiaguero específicamente utilizando el escenario del Gran Teatro del Cibao Exactamente, ahí fue con la conducción de Miralba Ruiz y también de Francisco Vázquez donde se enteraron de absolutamente todo lo nuevo y es que ARS Reservas abre entonces, o no se limita ya a solamente estar con sus empleados sino que también toda la población Todo el público a nivel nacional Exactamente, puede hacerlo A ustedes recordarles seguirnos a través de redes sociales arroba tele expo RD disponibles como siempre nosotros para poder platicar contigo a través de esa vía de igual forma también por ahí estamos ofreciendo unos cuantos tips de marketing recuerden que Tele Expo Sin Fronteras es el primer programa de marketing a nivel nacional y precisamente a través de lo que proyectamos en la magia de la televisión y relacionamos en redes sociales tiene absolutamente todo que ver con eso Ariela, se te ve que eres una persona de buen comer Sí ¿Te gusta comer? Tengo una relación Mira, yo amo la comida y la comida me ama a mí Ok O sea, es así O sea, hay un tema contigo y la comida y no sé si has probado si has tenido la oportunidad de probar el Chen Chen Y quiero, ya que me lo mencionas ahora quiero Bueno, en la República Dominicana especialmente en la región sur allí en San Juan de la Maguana donde hace pocos días estuvo Tele Universo muy bien representado en una transmisión en vivo y directo sin precedente alguno desde el Granero del Sur nos presenta, nos muestra el equipo de prensa un reportaje interesantísimo sobre el Chen Chen Me encanta Vamos a disfrutar Vamos a llegar Ay, ya quiero yo un poquito Bueno, el Chen Chen es una comida típica de San Juan para mí que eso era indígena La base es el maíz el maíz molido no molido, sino caqueado mucha gente lo cocinan en estufa pero en estufa no queda igual que cocinándolo en anaf en anaf queda seco pero en estufa no se le puede echar hay que echarle mucha agua y que hierva bien para que se pueda abandar para echarle los condimentos porque no se le puede poner candela arriba y abajo yo siempre he oído eso que en el sur en el Chen Chen pero ya lo comen en muchos sitios vienen mucha gente de la capital de Santiago vienen de todos de todos los lugares y quieren aprobarlo pero ya en Baní en San Cristóbal todo eso lo están usando mucho ya también aquí nació el Chen Chen y ahora la gente casi no sabe hacerlo igual que antes hay gente que lo hacen moro de Chen Chen con habichuelas o lo hacían no sé si ahora lo hacen pero anterior lo hacían así pero como le digo porque anterior lo hacían espeso salían como una bola muy espeso si el coco no es igual de lata porque guayá o licuado vale mejor dura como como dos horas vengan solo a